Las obras no paran. El GAT Municipal del Cantón El Pangui dio inicio a la construcción de una cancha sintética para el Colegio Ecuador Amazónico. Agradecerles por visitar a la institución educativa. Luego pues dejar mi agradecimiento sincero al ingeniero Jai Berger, alcalde de nuestro cantón, quien ha sido el pilar fundamental para que esta excelente obra se dé en la institución educativa, como es la construcción de una cancha sintética, la misma que da en beneficio de 700 jóvenes que se educan en nuestra institución educativa. De acuerdo al informe técnico de los ingenieros que en unos 45 días la cancha estará totalmente habilitada para que al regreso los jóvenes de sus vacaciones puedan practicar el deporte conjuntamente con toda la comunidad educativa, docentes, padres de familia y de esta forma pues poder seguir incentivando. El objetivo de esta obra gestionada por nuestras autoridades es incentivar a que nuestra juventud sea parte de los malos vicios o cualquier cosa negativa y puedan emprender actividades deportivas con la construcción de esta nueva cancha sintética. Alcaldía del Pangui. Juntos construyendo el pangui del buen vivir. Gracias. ¿Qué pasa? El marido del tribunal. ¿Qué pasa? Gracias.